Un mexicano logra patentar el sistema que hace potable el agua de mar. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. Un mexicano en Sonson TV Noticias. Un mexicano en Sonson TV Noticias. Un mexicano en Sonson TV Noticias. Tras seis años, organismos oficiales de México y Estados Unidos han reconocido este proceso. Las patentes otorgadas cuentan con 20 años de validez aproximadamente. El sistema del investigador mexicano Jorge Lechuga Andrade es considerado original, innovador y sustentable.